Otra más, no podemos callar mis cuervitos, aunque la fiscal de Nuevo León en días pasados solicitó no hablar de este caso, nos convertiríamos en cómplices y culpables por callarme. Este es un caso más de toda una familia desaparecida y aparentemente asesinada cuando se dirigían a McAllen para surtir ropa de pata que venden luego en Monterrey. ¿Por qué Griselda Núñez pide que no se pregunte de este caso? Porque el señor Salvador, padre y abuelo de esta familia, acusa pública ilegalmente a esta fiscal especializada en feminicidios. Salvador Lecerra, en vista de la corrupción y complicidad de las autoridades con los criminales, contrató de su bolsa y platita a detectives antisecuestro, a especialistas en geolocalización. En última ocasión que fueron vistos su hija y sus nietos fue en un lugar que se denomina la Antena, aún marcaban señal los celulares. El padre de familia, como dije anteriormente, contrató un equipo de geolocalización y pudo ubicar los celulares de su hija y nietos, pero luego la fiscalía se enteró de ello y después los dispositivos fueron apagados y de ahí en adelante no han vuelto a funcionar mis cuerpos. Esto sucede entre Nuevo León y Tamaulipas y dice el señor Salvador. Yo no conozco las leyes, pero no confío en las autoridades de Nuevo León, no confío en los fiscales, no les tengo confianza, no me han hecho caso, a nadie le importa la desaparición de mis hijos y nietos. Hoy por hoy, dice Don Salvador, se conforma con que se los entreguen muertos para tener donde irle a llorar. Don Salvador Becerra Ibarra lanzó una súplica de ayuda al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para poder localizar a su familia. Las autoridades emitieron un reporte de búsqueda de Lidia Ireidi Becerra Ramírez de 43 años y sus hijos José Luis Lozano Becerra de 15 años y Kenérez Ireidi Becerra Ramírez de 26, quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Guadalupe y se perdió comunicación con ellos cuando circulaban por la carretera Cerralbo Miguel Alemán. Por favor mis cuervitos, compartamos este comunicado de esta manera, ayudamos a Don Salvador Becerra. Gracias, gracias, gracias.